O sea, si hay una liti en el tribunal de una demanda de herencia, él no puede vender si todas las partes no están de acuerdo. Se le dio hace media hora. Entonces es lo que él ha hecho. Entonces la justificación de que él me dice a mí, que yo no tenía abogado, y entonces yo le dije, ¿y cómo que yo no tenía abogado? Entonces yo no tenía abogado para eso. Pero sin embargo él dice que de todo lo que él vendió, el dinero que me tocaba a mí, eso lo ha dado a Prado López. Y yo no tenía abogado para firmar y pagar cuenta. Y yo le dije, ¿pero tú hablas y te contradices? Claro, eso es una contradicción. ¿Y es que todavía está en otra manera? Pero claro que sí, tenemos una audiencia en ello. ¿Quién está abogado? Álvar, Álvar es así, uno de los de Santo Domingo. Entonces, en el sentido que usted siente estafado. Pero claro que sí. Se siente perjudicado. Son 11 años que tiene estafado. Estafado. A ello no atropelló, porque cuando me hizo el morir al principio, él iba a mi casa con un montón de tigres a mi casa, a presionarme, a decirme que yo iba acá de presa. A intimidarme. A intimidarme. Iba con un ayudante del fiscal, que en ese tiempo era fiscal Ariel Pierre. Y yo llamaba a Ariel, y Ariel de una vez llamaba a ese ayudante. Y lo mandaba a sacar de ahí. Él iba a mi casa a intimidarme, y me mandaba a tigres a mi casa. Que tiraran piedras, botellas de noche. Me mandó a cortar la luz. Me mandó a cortar el agua del hotel, porque mi casa era, dependía todo del hotel. Y él mandó a cortar todo. Como que él era hijo de Benny, o él era marido de Benny, o él era mujer de Benny. Pero antes de todo eso, previo a todo eso, él tiró unos volantes aquí en Marahona, ¿no te acuerdas? Diciendo que Benny era un mérdido de droga, que Benny era un delincuente, que Benny era no sé qué. Y después que Benny murió, apareció de que él, muy amigo de Benny, hermano. Pero él cree que él es hijo de Benny, que él vive en el hotel. Tiene un piso de él en el hotel, según él. En el hotel. Que él lo hereda, porque parece que era hijo de Benny. ¿Y qué ha pasado con esos bienes que están en él? Él ha vendido. Entonces, él quiere. Nosotros tenemos ahora mismo un tranque, porque él quiere. Que se tase lo que quiera. ¿Y con qué autorización ha vendido a su inmobiliario? Con la autorización que él le dio la mana. Porque yo no he firmado ninguna venta. No he estado de acuerdo en ninguna partición. Y no le he firmado a él nada. En absoluto. No le he firmado nada a él. Porque él no es mi abogado. Entonces, lo único que justifica es que yo lo estaba buscando a él para que él sea mi abogado. ¿Cuándo? Yo nunca he mirado a buscar a él para que él sea mi abogado. Si Benny yo lo enterré un 17 de mayo. Y el 18 a las 9 de la mañana estaba en mi casa diciéndome que era el abogado de mandante. Entonces yo no lo podía buscar a él. Es una cosa que no coincide una con la otra. Y me quiere acusar a mí de que yo empecé a venderlo bien de Benny. Cuando yo de lo bien de Benny no he vendido ni una fileta. Y mis hijos en 11 años se han bebido ni una lata de leche, ni una caja de leche de lo que venía. Y dejó su papá, que lo dejó un menor de cuatro. Y eso viene, ¿qué cositas de casa, solares? Casa, solares, el hotel, una casa en Santo Domingo, una tierra en la lista, una casa en la Filipina, una en la cabeza de Virán. Y camiones que vendió, las palas de Benny, las retrocavadoras. Él vendió todo. Como que él era caracolino. Bueno, es que prácticamente le dejó sin herencia a un chaco. Sí. Él dejó a mis dos hijos menores de edad. Cuando venimos los hijos, tenía 9 años y 12 años. Hoy en día mi hijo grande tiene 20 y mis 14. Y mis hijos no se han vendido hoy. No se han puesto un par de zapatos. En esos 11 años. De ese dinero. Porque no lo ha dado ni un centavo. Él hizo su repartición. Hizo acuerdo. Él, como le consideró a él. Como que él era juez y tribunal. ¿Segú una decisión a ese tribunal? Sí, una decisión. Él lo decidió él. Él. Solito. ¿Y ese caso todavía está...? Claro que sí. Y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Y fue muy grande. ¿Y tú sientes que eso sería afectado? ¿Tú ha afectado a ti a sus hijos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo no lo traje a mi hijo ahora. Porque mi hijo tiene mucha sangre. Y le agarra ese enano. Mira. Natalia. Pero ella no mencionó en ningún momento... Plata. ¿Tú no le preguntaste de quién ella se refería? ¿Perdón? ¿A la persona que se refería? ¿Sí? ¿La persona? ¿Que Natalia no dijo de quién se estaba refiriendo? A él. el abogado